Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video muy pero que muy útil Esta última actualización para Modern Combat 5 nos trajo muchísimas novedades Y una de ellas si no es que la más grande fue el increíble lag que ahora hay en las partidas multijugador Así que me estuvieron pidiendo muchísimo que por favor trajera un nuevo método de 60 FPS Para poder optimizar su juego y que no les vaya con tanto lag Así que vamos a ello En el área de descripción te estoy dejando dos links El primer link para descargar el explorador de archivos que vamos a utilizar en esta ocasión El cual es Amaze, explorador que ya hemos utilizado en bastantes ocasiones aquí en mi canal El siguiente link es para descargar dos archivos que vamos a utilizar Para mover a la carpeta madre de Modern Combat 5 y así optimizarlo Una vez teniendo ambos archivos descargados vamos a proceder a abrir a Amaze Una vez abriéndolo vamos a jalar de izquierda a derecha y vamos a darle hasta abajo en donde dice ajustes Estando aquí en ajustes vamos a ir nuevamente abajo del todo Y vamos a apretar aquí en donde dice explorador root para así habilitar esta opción Vamos a volver a atrás y vamos a jalar nuevamente de izquierda a derecha Una vez aquí vamos a presionar en donde dice raíz y estando en raíz vamos a ir a la primera carpeta La cual dice data Vamos a buscar otra carpeta que de igual manera se llama data Vamos a entrar en ella y estando en la carpeta data vamos a buscar una carpeta llamada com.gamelove Que viene siendo esta de aquí Vamos a entrar Ok Una vez entrando a esta carpeta importante ir a esta carpeta llamada lib Y estando dentro de esta carpeta vamos a jalar la pantalla de derecha a izquierda Una vez jalando nuestra pantalla nos vamos a ir a la carpeta en donde descargaste ambos archivos Archivos que moveremos a la carpeta madre de Mortal Kombat 5 Teniendo ya localizados los archivos vamos a seleccionar ambos y vamos a darle en donde está el tercer icono de derecha a izquierda A un lado de la papelera que sirve para copiar Una vez haciendo esto vamos a jalar nuevamente de izquierda a derecha esta vez para volver a la antigua página donde nos encontrábamos Una vez estando aquí lo único que vamos a hacer es darle de igual manera en el tercer icono en la parte superior de derecha a izquierda A un lado de la lupa a la izquierda para ser exacto El cual nos marca la opción de pegar Vamos a darle ahí y vamos a darle en donde dice sobre escribir No sin antes seleccionar en donde dice hacer para todos los elementos Una vez haciendo eso lo único que vamos a tener que hacer es darle clic en donde dice game options La primera opción y vamos a darle nuevamente en el icono que nos permite copiar el archivo Una vez haciendo eso jalamos nuevamente esta vez desde la izquierda hasta la derecha del todo Para darle en donde dice raíz Estando en raíz vamos a seguir el mismo procedimiento Primero la carpeta data después buscamos data de igual manera Nos vamos a ir a buscar la carpeta llamada com.gameloft que viene siendo esta Después ahora en vez de ir a lib vamos a ir a la carpeta llamada files que viene siendo esta de aquí Vamos a entrar en esta carpeta y vamos a darle en pegar nuevamente Ok damos en donde dice pegar y se nos va a haber pegado el archivo game options Ahora lo que procede es buscar el archivo Una vez localizado seleccionarlo y darle en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de nuestra pantalla Después vamos a buscar la opción que nos dice permisos y importante desmarcar los dos permisos que están en el centro Y marcar el tercer permiso que está al costado izquierdo Una vez teniéndolo así como lo tengo yo vamos a darle en donde dice ajustar Después de haber hecho el procedimiento tal y como lo he hecho yo Vamos a proceder a abrir Mortal Kombat 5 Pero al estar cargando el juego nos vamos a percatar de un extraño suceso Como pueden ver aparece un mensaje de que la aplicación se ha detenido Esto es totalmente normal Lo único que vamos a tener que hacer es apagar totalmente nuestro dispositivo y encenderlo una vez más Una vez encendiendo nuestro dispositivo va a trabajar correctamente y notarán una fluidez bastante pero bastante buena Es importante recalcar que el archivo que están descargando llamado game options es un archivo modificado personalmente por mi Yo he modificado ese archivo para que a todos ustedes les corra mucho mejor en sus dispositivos También es súper importante recalcar que yo recomiendo antes de realizar el proceso Que vayan a las configuraciones de su dispositivo Se dirijan a la sección de aplicaciones Busquen la aplicación de Mortal Kombat 5 Y una vez estando aquí borren tanto los datos como el caché Y así tengan que descargarlos una vez más ¿Por qué? Porque probablemente al realizar la actualización quedaron bastantes datos de más Que lo único que están haciendo es ocuparte espacio y ralentizando el juego Por eso es que es súper práctico realizar este procedimiento Y así liberarás más memoria y tendrás un juego mucho más optimizado Una vez realizando ya el proceso tal y como te lo he mencionado yo Ya una vez también reiniciando nuestro dispositivo Lo único que queda es ir a este video que te estoy dejando aquí Y realizar los sencillos pasos que muestro en dicho video Combinando este video que acabamos de realizar Con el video que te estoy dejando en pantalla Vas a ver que tu juego va a correr increíblemente bien Muchísimo, muy diferente a como estaba corriendo cuando recién lo actualizaste Espero que el video te sirva Si es así no olvides regalarme un like en la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal para más contenido Es súper importante que me ayudes compartiendo este video Para que más personas puedan jugar decentemente En tu Facebook o en tu Twitter Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video